Gracias a ustedes por conectarse una vez más con la revista de medicina y salud pública MSP para llevar a ustedes dos importantes noticias. La primera tiene que ver con Estados Unidos, pues la FDA ha aprobado hoy el uso de emergencia de la vacuna moderna contra el coronavirus. La Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, autorizó hoy viernes el uso de emergencia de esta vacuna de la farmacéutica moderna contra el COVID-19. Un comité asesor de la FDA y regulador de los Estados Unidos recomendó entonces este jueves que ese organismo concediera la autorización de emergencia para la vacuna de moderna contra el COVID-19 que podría producirse en los próximos días. Cabe resaltar que el Comité de Vacunas y Productos Biológicos de la FDA recomendó la autorización entonces de esta vacuna con 20 votos a favor y una abstención. De esta manera, el suero de moderna es la segunda vacuna que recibe la autorización de la FDA después de Pfizer, que empezó a administrarse esta semana en varios puntos de Estados Unidos. El comité está compuesto desde luego por inmunólogos, epidemiólogos, expertos en enfermedades infecciosas e inició a las 9 de la mañana. Duró 8 horas esta reunión y analizaron asuntos muy importantes como la seguridad de la vacuna, que haya una distribución equitativa de la misma en el territorio, en fin. Uno de los asuntos también que se trató en este comité fueron los casos de dos trabajadores sanitarios de Alaska que han registrado esta semana reacciones alérgicas después que se les aplicó la vacuna de Pfizer, también similares a los dos británicos que recibieron la vacuna en el Reino Unido. Entonces esta noticia importante para Estados Unidos y para el mundo también. La FDA aprueba entonces el uso de emergencia de la vacuna moderna contra el COVID-19. Y una noticia también muy importante, pero esta vez para Colombia, es que se confirmó, ya se cerró el acuerdo para adquirir 40 millones de vacunas contra el COVID-19 en el país. En Colombia, el presidente Duque confirmó que se cerraron los acuerdos con Pfizer y AstraZeneca por 10 millones de dosis cada una. Además se adquirirán 20 millones de dosis con el mecanismo COVAX. Cabe resaltar que el presidente Duque confirmó entonces que el programa Prevención y Acción que Colombia finalizó las primeras negociaciones para adquirir entonces las dosis de esta vacuna. De acuerdo con lo informado por el presidente, se cerró la negociación con Pfizer para la compra de 10 millones de dosis y además se obtendrán 10 millones por parte de AstraZeneca. También se confirmó que se cerró un acuerdo para adquirir 20 millones de dosis a través del mecanismo COVAX. En total, entonces serían 40 millones de dosis que servirán para atender 20 millones de personas en Colombia que se podrán vacunar contra el coronavirus. Esa pandemia que ha afectado al mundo entero, pues cada uno necesitaría dos dosis. Por esa razón serían 20 millones de personas las beneficiadas. Los primeros que serán vacunados en Colombia serán los adultos mayores, personas con comorbilidades y personal de salud. El presidente Iván Duque también señaló que las próximas semanas se van a adelantar otras conversaciones para adquirir más vacunas y garantizar así la cobertura y la distribución de la misma. También manifestó que querían entrar en especulación aunque llevan meses trabajando en esas negociaciones y por fin se logró este acuerdo. Gracias a ustedes por conectarse una vez más con nosotros para escuchar estas dos importantes noticias que tenemos en este momento en materia de salud. Sigan ustedes conectados y síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que la salud y la ciencia son noticia. Feliz noche. Feliz noche. Gracias por ver el video.